Acompáñenos a ver la opinión de la población de Acayucan, Veracruz, en relación a los resultados preliminares de las pasadas elecciones. Después de la jornada electoral 2012 ya se tienen resultados preliminares de los virtuales ganadores que estarán gobernando como presidente de la república, senadores y diputados. Es por ello que preguntaremos a habitantes del municipio de Acayucan, Veracruz, si están de acuerdo con estos resultados. Pero del presidente de la república, pues no estamos lejos. ¿Por qué? Pues porque esto ya queríamos que ganara otro, porque él ya gobernó mucho tiempo, el PRD. ¿Cómo no? Todo está bien. Como dijo allí el presidente de la república, que ganó porque la gente lo eligió. Pues no estoy muy de acuerdo, porque muchas veces siempre nos prometen y nos prometen las cosas, ¿verdad? Y realmente no las cumplen. Prometen una cosa, prometen otra, cuando quieren que uno realmente les dé el voto, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Están con uno, te hablan, te saludan y todo. Y una vez que ya están arriba, ¿verdad? Ya no te hacen caso. Aunque vas y les dices que prometieron esto y el otro y la verdad nunca han cumplido. Pues yo de mi parte no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que sea legal, pero así con mentiras no estamos de acuerdo. Nadie puede estar de acuerdo. Algunos que no estamos de acuerdo, no queremos eso para nosotros. Una persona que sea honesta y sincero, ¿no? Y que cumpla con las cosas que prometió. Y después del ejercicio democrático, lo que realizaron el primero de julio, ciudadanos en el distrito de Acayucan, existen las respuestas de que muchos ciudadanos no están de acuerdo con los resultados preliminares. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Janine Gardusa.